Ante la realización aún de eventos y la llegada de vacaciones de invierno, así como recursos y el trabajo en conjunto con la Asociación Estatal de Hoteles y Moteles para la Difusión de Zacatecas como destino turístico, afirma Pedrín Guanzo, titular de turismo, que esto ayudará a la atracción de visitantes nacionales y extranjeros. Bueno mira, decirte que el año pasado, vamos a hacer un poco de historia, el año pasado con 9 millones 630 que destinó la Secretaría de Turismo llegamos a 32, con esto con mis socios cooperados, tú sabes bien que el Consejo de Promocación Turística pone el mismo peso que yo pongo, pero el año pasado sumimos a 6 socios cooperados que nos dimos un total de 32 millones, este año logramos con más creatividad, más esfuerzos, de ahí de la Secretaría de Turismo llegar a 35 millones, incluso todavía nos queda buen recurso hace años, hace dos años para esas fechas ya no tenemos recursos para la promoción y pues todavía afortunadamente vamos a cerrar muy bien el año y claro, tenemos que estar constante en promoción y difusión del destino como tal y aunado a esto nosotros lo que hacemos es reforzamos con nuestros festivales que tenemos mucho, nuestra feria, con todas las temporadas de verano y todo esto para que tengamos una muy buena ocupación, pero también este año se sumó la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Zacatecas con un proyecto muy interesante que empezó desde principios de este año, ahora vamos a cerrar también pues muy bien, son 2 millones de pesos, esto es radio en el cine, en donde invitamos al público en general para que venga al destino, aquí no estamos promocionando un poco más el festival o la temporada sino que venga al destino Zacatecas y sabemos que es muy importante el que estar día con día en promoción, entonces por eso es que le estamos apostando mucho y los mayores esfuerzos se van en esto, en los esfuerzos de la Secretaría de Turismo Mira, son dos áreas que no se habían tocado anteriormente en otros exenios o prácticamente mejor nunca la Secretaría de Turismo se había metido en este segmento nosotros lo estamos haciendo para que sabemos que cuando iniciamos era un proyecto muy ambicioso en el cereal de pesca y en el cereal atlético que íbamos a empezar de menos a más, afortunadamente ya son dos años del cereal atlético hablando específicamente de este, donde hemos ido creciendo más pero decirte que el 80% de los que participan en este cereal son gente de Zacatecana pero aquí lo que estamos haciendo también es llevarlos, implementando la descentralización turística, llevándolos a municipios, a pueblos mágicos pero yo sé que año con año vayamos dándole promoción y la gente cada vez es más la que hace este tipo de deporte de atletismo del 10, 5K hasta el 21K que es nuestra gran bandera, el medio maratón Zacatecas suena bien pero decirte que por ese lado nos estamos llegando y esperemos que en 3, 4 años ya sea un producto extremadamente consolidado en cuanto al turismo Asimismo el funcionario estatal aprovechó las cámaras para mandar la felicitación a la directora general del grupo B15, Lidia Bonilla ante la llegada de su cumpleaños Sí, quisiera aprovechar sus medios para mandarle un saludo a su directora general sabemos que mañana es su cumpleaños a Lidia Bonilla, felicidades y enhorabuena y mucho éxito Gracias Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández